Pues yo aquí muy contenta y muy bien acompañada de CD9. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Bienvenidos. Acabamos de ver su nuevo sencillo, No le hablen de amor, de su CD EP5. Así es, punto 5. Punto 5. Cuéntenos, ahora están en un género, ustedes son poperos, ¿no? Del género pop. Y ahora están incursionando en el género urbano. Así es que... Cuéntenos esta transición. Sí, 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 fue una transición que nosotros sentimos la verdad muy natural y muy cómoda porque realmente no estamos cambiando de género tanto, es más bien como una mezcla entre el pop, que es nuestra base de siempre, con ese género urbano, como tú dices. Y está muy padre porque al final creo que en este punto 5, que trae 5 temas, pueden encontrar 5 temas nuevos con un sonido completamente diferente al que ya traíamos, pero con nuestra esencia. Entonces es como seguimos siendo CD9, solamente cambiando un poquito el bailongo. Que siempre es bueno, ¿no? Como ir modificando un poco, ir creciendo. ¿Ustedes comenzaron en 2014? Como 2013, ¿no? 2013 aproximadamente, sí. Y han sido de las bandas más exitosas. ¿Qué ha sido esto para ustedes? ¿Se esperaban el éxito que han tenido en todos estos años? Bueno, en principio era muy como un sueño. Bueno, sigue siendo un sueño ahorita hecho realidad, pero al principio sí era como algo que veíamos muy lejano porque lo hacíamos como un hobby en realidad y nunca nos pusimos a pensar como hasta qué hora iba a llegar el apoyo de todas las personas. El día de hoy es una realidad y la verdad es que hemos vivido cosas muy interesantes, muy lindas que nos han hecho aprender, nos han hecho crecer como personas y sobre todo nos han hecho sentirnos muy agradecidos con todo el público. Entonces, felices de estar aquí contigo el día de hoy también. Yo también. Y seguramente todas las chicas que nos están viendo están muy, muy felices. Tienen muchísimas fans. Las redes sociales explotan siempre que suben algo, que tuitean algo, que ponen algo en Facebook, no sé. Entonces, esto para ustedes, ¿qué significa y cómo fue el momento en el que ustedes se unen como grupo y comienza CD9? Pues significa muchísimo que desde un principio la gente nos empezara a apoyar, que creyera en nosotros. De hecho, fue por ellas que Sony Music, la disquera, se fijó en nosotros porque si no, pues yo creo que nada hubiera funcionado. Pero pues lo hicimos como un juego. Subimos un video a YouTube, la gente lo empezó a reproducir, le empezó a gustar, empezó a buscar más de nosotros y pues sí, la disquera se fijó en nosotros, empezamos a trabajar más profesional y pues ahorita estamos aquí ya con un nuevo EP que tiene cinco temas nuevos y pues sí, fue bastante rápido, pero estamos muy felices. ¿Son amigos todos desde un principio eran amigos o se fueron haciendo amigos o cómo fue? Sí, nos fuimos juntando y ya desde que nos conocimos nos hicimos buenos amigos. Y a la fecha que pasan tanto tiempo juntos, no se pelean, no discuten, ¿cómo es la relación entre todos ustedes? Es como relación de hermanos que a veces discutimos de alguna forma pero los cinco minutos ya estamos bien, nos reímos del asunto. Sí, y he hecho mucho relajo todo el tiempo, yo creo que más que pelearlo así, el estar juntos como que nos vuelve juntos en conjunto y de repente vamos echando mucho relajo en la camioneta o inventamos nuestros propios chistes que en casa ya nadie te entiende, o sea, ya lo dices o hablas de una forma en la que ya hablamos aquí entre nosotros y es como, ¿qué te pasa? Y tú así de decir, creo que ya somos muy unidos. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde esperan CD9 en unos años? Pues, la verdad, tenemos las expectativas ahora con este nuevo .5 muy abiertas porque, no sé, ahora nos escuchan en países donde no nos escuchaban tanto, por decir, en Estados Unidos sí nos escuchaban, pero con este .5 la audiencia se vio muchísimo más, entonces, pues, quisiéramos llegar a todos esos lugares donde nos empiezan a escuchar y donde nos escriben mucho, nos escriben mucho de Argentina, nos escriben mucho de Colombia, entonces, esperamos visitar todos esos lugares donde tenemos fans y gente que nos apoya y quiere vernos, entonces, visitar todos esos lugares donde nos inviten y, pues, darles un buen show. Ahora, ¿dónde los vamos a poder ver? ¿Tienen alguna presentación, firma de autógrafos? Ah, bueno, justo acabo de empezar, estamos haciendo un reto con Spotify que se trata de... Primero, las chicas tenían que reproducir todas las ciudades de la República Mexicana en nuestro EP, así ir a ver quién reproducía más y de ahí sacamos a 10 ciudades finalistas, que eran las que más reproducieron y ahorita, en la segunda fase, estas 10 ciudades van a tener que competir con un Flash Mob, entonces, tienen que poner de acuerdo porque solo es uno por ciudad y a los 5 finalistas vamos a ir a su ciudad a dar una toma de fotos, más bien, pero, pues, se va a poner muy bueno porque nos gusta ver cómo compiten y cómo todo lo que hacen, porque se ponen muy creativos, entonces, en concursos ahorita, tendrían que subir su video, en teoría, el 27. Tienen hasta el 27 para subir su video y de ahí vamos a escoger a las 5 ciudades finalistas. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Una bolita está sonando! Es que es para ambientar, tenemos aquí ambientación, es para eso. Chicos, algo más que quieran agregar, algo más que le quieran decir a sus fans, debo confesar que cuando supieron que iban a venir aquí, nos escribieron muchas personas, llamaron y decían, CD9, quiero que nos digan algo, algo que quisieran compartir, por ejemplo, alguna anécdota que recuerden que hasta ahora los haya marcado en su carrera como personas. Yo creo que la firma de autógrafos en la que rompimos el récord Guinness fue una de las cosas que nos marcaron para siempre, porque realmente son cosas que te marcan, como que estamos seguros que jamás se nos va a olvidar. La pasamos muy bien, fue algo completamente nuevo para nosotros, divertido, un poco cansado al final, pero creo que al final fue como un evento de mucho amor, porque la gente que estaba esperando ahí para pasar, esperó el mismo tiempo que nosotros ahí parados para darle la foto. Entonces era como mucho cariño entre todos y estaba muy padre. ¿Cómo han manejado la fama? Son muy jóvenes y tienen muchísima fama. ¿Cómo la verdad, cómo la han manejado? ¿No han llegado a un punto donde se han elevado, se han sentido como, guau, no lo puedo creer? No, pues yo la verdad... Que tú sí, ya nos confesaron. No, yo veo a los demás y los veo igual que cuando empezamos. Creo que algo importante es que tenemos a nuestros familiares cerca, a nuestros amigos cerca y pues ellos, si en algún momento nosotros llegáramos a elevarnos o alguna forma así, ellos están para hacernos sentar cabeza y pues es algo padre, que tengamos a la gente que nos conoce desde siempre cerca. Qué bueno, y continúen así. La verdad es que la vibra que tienen está súper padre. Ahora, inviten a todos, ya pueden conseguir su CD, ya lo pueden conseguir en todos lados, en las plataformas digitales. Inviten a nuestro público. Sí, queremos invitarlo a que lo tengan porque podrían, además, o sea, es muy importante que lo tengan también en físico, les vamos a decir por qué, porque el punto 5 es la mitad de un algo que se viene, entonces, si les gusta coleccionar, no es lo mismo tenerlo digital que tenerlo físico, además le echamos muchas ganas a todo, es una versión como más oscura del CD9, es distinto, siempre habíamos sido muy coloridos y muy bien peinaditos, en esta ocasión las cosas cambiaron, yo creo que vale la pena tener este álbum en el que tenemos los pelos despeinados y no hay color en él, entonces, y aparte la música es muy distinta, pueden bailar mucho más, así que no te puedes quedar sin punto 5. Y trae un parche coleccionario también, entonces conviene mucho y les va a gustar mucho, los voy a poner a bailar. Además, ya viene también una colaboración, que es con el nuevo sencillo No le hablen de amor, ah no, está aquí atrás, va a haber una colaboración con Jun, es un amigo nuestro que hace trap, que ya pronto les daremos más detalles, pero va a estar muy buena, tiene mucho ritmo. Pero fue increíble, y para que sepan todo esto que viene más adelante, todas sus fans en sus redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales? Las redes sociales son arroba CD9, en Instagram, Twitter, Facebook y en Snapchat, en todas las redes sociales CD9. Como CD9. Siempre CD9. Además, ¿sabes qué está bien padre? Que son millennials, están ustedes súper al momento de las redes sociales y que estén, ya casi no hay discos, realmente es que, ¿por qué les llama la atención a ustedes? Que bueno, ya crecen una generación donde los discos realmente ya no se utilizan, ¿por qué retomarlo? ¿O qué les llama la atención a ustedes? Yo creo que tiene que ver con que nosotros, bueno, de pequeños cuando teníamos nuestra música, o nuestros artes favoritos, era como con el álbum físico, entonces era como la emoción, desde que abres la cajita y ves el librito, era como explorar, a ver cómo es, como tenerlo ahí, como que de alguna forma es que lo tienes contigo, y por eso nos gusta también continuar con esta tradición, que yo creo que nunca debería de morir, tenerlo físico es como los LPs que también están volviendo, entonces yo creo que en algún momento esto va a ser muy retro y sería muy padre tener esa colección. La verdad es que sí, muchas gracias, gracias por haber estado aquí, ahora de todas las llamadas que nos llegaron, todas sus fans nos piden que manden saludos, que manden saludos especialmente a Isamar, que está bueno, pegadísima al ombligo de la luna. Gracias Isamar, te mandamos muchos besos, con mucho amor, y a toda la gente igual, muchos besos. Muchas gracias, saludos, no hay gracias a ti. Gracias, vuelvan pronto, este es su casa, y muchas gracias, y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Nos despedimos con esto de CD9, vamos a una pausa, y continuamos aquí en el ombligo de la luna. Bye.